Buenos días, feliz acción de gracia. No sé si se dice feliz acción de gracia en realidad. Hoy es día de acción de gracia, el segundo lunes de Ozur. Como no somos de aquí y no sabemos cómo celebrarlo, pues nosotros no hemos inventado una forma. Vamos a subir al oratorio de San José y vamos a comernos una tarta de calabaza que hemos comprado. Eso es lo que vamos a hacer la primera parte del día. Luego ya hablaremos de lo que haremos después. Así que ¡vámonos! La subida ha sido cansada, pero bueno. La cuestecilla un poquillo empinada, pero asequible. El autobús te deja ahí abajo en la avenida, subes la cuestecilla esta que ha sido cinco o diez minutos, pues sí. Y aquí estamos. La verdad es que nos importaría vivir en esta zona. Según hemos leído en Wikipedia, el oratorio tiene una de las mayores cúpulas del mundo. Creo que en esa casa están cocinando ya el pavo. Pues la verdad es que está impresionante, ¿no? ¿Te ha gustado? Está muy chulo. Sí. Se ve súper grande. Hay mucha gente emocionada, como has dicho tú antes. Sí, gente llorando, gente que se ve que viene aquí para algún momento importante de su vida y otros que parece que han hecho alguna especie de voto o promesa y estaban subiendo la escalera de rodillas. Pues aquí estamos encontrando diferentes estatuas de Jesús. El paseo este se llama Camino de la Cruz, los jardines del Camino de la Cruz y desde que hemos empezado hasta ahora estamos viendo en escultura diferentes partes de las ruedas de Jesús. El camino hasta aquí ha sido muy emotivo, la verdad. Es diferentes estatuas de la vida de Jesucristo, hasta su crucifixión y después su sepultura. Está muy bonito. Ahora nos hemos parado en la fuente de la redención y vamos a comer un poquillo para recuperar la fuerza nuestro pastel de calabaza. Vaya de despliegue, pensamos que íbamos a entrar y ya directamente desde la basílica, pero aquí hay un restaurante, tiendas, no sé qué. Impresionante. No hay que pagar nada, pensamos que eran 4 dólares, pero no. Es gratis de momento. Claro, estamos acostumbrados a ver las basílicas de España, que tienen ¿cuántos años? 700, 800 tira y busca. Claro, pero esta se ve súper moderna, porque claro, tiene 100 años o por ahí. Música Juanjo quiere una figura del Andrés. Es que se ve muy bonito, míralo ahí con su callecito así para abajo. Música Música Pues ahora hemos pasado por el supermercado para coger algunos ingredientes que no hacen falta para cenar esta noche. Pues vamos a preparar la cena. ¡Pobre pavo! ¿Te suena un ojo? No solo vamos a hacer pavo, vamos a hacer también una receta típica de aquí, que se suele comer en Thanksgiving, se supone, según hemos visto en Google. Que es un pan de bonito. Cinco horas después se ha hecho el pavo. ¿Ahora qué hacemos con todo lo que sobra? ¡Pobre! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Qué hora es! ¡Al día de la noche! ¡Feliz día! ¡Te hacienda y gracias! ¡Hasta luego!